Miren, en política, decía Bosch, es una frase muy manida, pero casi siempre tiene uno que recordarla porque las cosas son como son. Hay cosas que se ven y otras que no se ven. La expectativa que se creó alrededor de la famosa denuncia de mi amigo Ivano Collado, hijo de mi hermano Marino Collado, Marinoski, sí, indudablemente que apunta a que no era ese el tema. Y muchas razones hay para pensar que la idea era otra cosa y que hubo que decantarse por algo que no era lo que era en aquel momento en que se entendía lo que era que él iba a decir. Y al final se descantó por la cosa más fácil, más facilona, ¿verdad? ¿Hay realmente un fraude? ¿Hay una situación que están tapando en el ayuntamiento? Puede ser. Yo no lo dudo, no lo descarto en caso de que fuera, se pudiera descubrir o se pudiera determinar. Pero es muy probable que mi amigo Ivano haya planteado lo que es real y efectivamente quería decir y no lo dejaran. Paran. Llamadas telefónicas, emisarios, mensajeros, no le conviene al partido, estamos comenzando un nuevo periodo, eso no se puede decir, etcétera, etcétera. Yo estoy elucubrando, no es que yo sepa nada. Yo estoy elucubrando porque, como decía mi difunta madre, la que me crió, la que me enseñó muchas cosas, decía el diablo no es por diablo que sabe, es por viejo. Entonces, yo estoy elucubrando, pero me parece que no era eso, sencillamente porque creo que ese no es el campo de él. Él no es abogado, ni es jurídico del ayuntamiento. Él no es el síndico, él no es el presidente de la sala, que ni siquiera el presidente de la sala tendría opción, porque eso, estamos hablando de un aspecto administrativo, cuando en realidad quien debía de decir eso o hacer eso era el síndico, un fraude. ¿Por qué no lo hizo el síndico? Cuando es lo que es el encargado de planeamiento urbano. O sea, ¿por qué no lo dijo el jurídico? Cuando ya podía decir, tenemos un expediente preparado con todas las informaciones para entregarlo al ministerio público en el día de hoy, o mañana, o pasado, o cuando fuere, para que se comiencen las investigaciones y el proceso de persecución. Pienso, pienso eso. Pienso que, en definitiva, lo que se iba a decir era más grave que lo que se está diciendo, e incluso tiene un hálito de irresponsabilidad. Porque yo le voy a decir una cosa, Telenor vende servicios vía fibra óptica. Entonces, Telenor está metido en eso. ¿Por qué no lo dijo? ¿Por qué no dijo son fulano, sutano, mengano y perencejo? Eso no es el estilo. Yo pienso que uno a veces le pasa esa cosa a los hijos. Yo veo a Ivano casi como un hijo por inexperiencia. Pero, caramba, es una lástima que Marinovsky esté en las condiciones que esté porque ese sí le iba a poner la tapa al pomo. Pero, lamentablemente, no es posible en este momento. Pero pudo haber buscado asesoría en el sentido de, puedo decirlo, puedo hacerlo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué salida hay? Porque, en definitiva, se vio muy mal. Se vio muy mal el hecho de decir, hay empresas, y no voy a dar nombre porque no voy a dar nombre. Entonces, no haga una denuncia, una denuncia anónima, una denuncia sin, cae en la irresponsabilidad. Y, por supuesto, cae en el descrédito público desde el punto de vista del funcionario. No me gustó esa posición de mi gran amigo, hijo de mi gran amigo, Ivanov Collado. Pero, vuelvo y digo, Ivanov no tiene experiencia política, no es una persona que ha estado, ha estado cerca de la política a través de su papá, que es un político definitivamente de larga data y muy brillante. Pero él, como tal, nadie aprende en cabeza ajena. Él no tiene la experiencia y probablemente cometió el error producto de esa circunstancia. Pienso que el asunto se va a quedar ahí. No va a pasar de ahí, de una simple denuncia. Mucha gente lo mirará con ojeriza, por lo que dijo. Y los que sabían que podían estar involucrados, si así fuere, en un asunto serio en el ayuntamiento en términos de corrupción, también lo van a ver con ojeriza, aunque él no haya dicho lo que dijo, pero pudieran pensar que es una bomba de tiempo y que en cualquier momento pudiera decirlo. Sobre todo cuando se vaya del ayuntamiento. O sea, se abrió dos frentes. Lamentablemente. Pero bueno, eso no va a pasar de ahí. Olvídense de eso. Eso no va a pasar de ahí. Lo que sí tiene que tener cuenta la gente es el tema de la lealtad. Yo tengo amigos que no son santos. Pero yo a mis amigos que no son santos sí sé, sí estoy convencido que es un amigo, como dice a Mauri Pérez, un amigo es un amigo hasta tanto se pruebe lo contrario. Si la cosa marcha bien, hay poco que temer. No se consigue un amigo a diario. La lealtad, señores. O sea, uno tiene que, si un amigo está actuando incorrectamente, usted lo aconseja, pero no vaya a denunciarlo, no vaya a un medio a denunciarlo, no vaya a un medio a decir que es tal, un tal, para cual. Porque entonces ya usted no es amigo. O sea, la lealtad es una de las prendas más importantes que puede tener un hombre. Y noto que hay resquebramiento en ciertas lealtades. Bueno, por otro lado, el tema del caso de mi querido amigo, compañero de trabajo, colega, bueno, hay una relación de muchos años entre Julio César de la Rosa Tiburcio y un servidor presidente de Adoco, al que nunca pertenecí, no porque él no me haya invitado, pero qué sé yo, como que nunca, pero bueno, el, el gran amigo Julio César de la Rosa perdió a su hijo en unas circunstancias muy terribles. Y aquí hay que hacer una reflexión porque todos nosotros, todo el mundo maneja, la mayoría de la gente maneja. Hay que hacer una reflexión. Ese muchacho se despide de su papá a una hora en la noche y se va para su casa, es casado, tiene su familia y al cabo de varias horas la, parece ser que la esposa o alguien contactó a Julio para preguntarle por él pero se fue hace tiempo y ahí es que él publica en Edge lo que era Twitter antes un tweet donde dice que está desaparecido. No fue que tenía tiempo, era horas lo que habían pasado pero padre protector como ha sido siempre Julio de su familia pues indudablemente que le le preocupó, le llamó la atención y dio el pitazo por si acaso alguien lo ha visto que le pudiera responder. La corazónada de los padres amados. También, resulta que fue atropellado por una ciudadana venezolana que no tuvo la humanidad, no tuvo la solidaridad de pararse y llamar al 911 o por lo menos de hacerle saber a alguien que había ocurrido eso. A lo mejor entró en pánico pero el que maneja tiene que saber que esa es su responsabilidad. no solamente es respetar una vía contraria, no solamente es respetar un semáforo en rojo, no solamente es respetar una señal de tránsito, sino si cometes un accidente acepta tu responsabilidad, acepta tu culpa porque olvídese las normas de tránsito están hechas para que no haya choque. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un accidente, cuando alguien choca? ¿Hay o hay una elevación del riesgo permitido como se dice en derecho o una falta de la víctima? Una de dos. O usted iba a más velocidad de lo que decían o usted se violó una señal de tránsito o usted violó un semáforo en rojo, etcétera, pero usted aumentó el riesgo que se le permite porque la ley está hecha para que haya un riesgo permitido en el manejo en la conducción de un vehículo de motor y que no pase un accidente. En ese sentido, esta señora, señorita, no sé qué es, pues atropelló a este muchacho y lo mató. Es muy probable, tal vez quizás no haya muerto al instante, transcurrieron horas hasta que fuera, hasta ser encontrado. Es probable que ese muchacho pudo haber estado agonizando por horas que si encuentra una ayuda, si encuentra quien lo socorra, esto no pasa, pero al final la culpa definitivamente es de esa señora. Supóngase usted que él haya cometido una imprudencia, se metió en la calle y ella lo chocó por eso, pero lo que sobrevino después es totalmente responsabilidad de esa señora. Ahí vi a John Garrido, mi gran amigo, decir algo parecido a lo que estoy diciendo y alegar que es lo que no entiendo que, y es verdad, la ley 63-17 plantea tres años de prisión, señores, por quitar una vida. El que tiene un vehículo en la mano, tiene una ametralladora en la mano, el que tiene un guía, tiene una ametralladora en la mano, porque usted no sabe cuánta gente usted pueda matar, pero aquí está el caso del bandolero este que era, que es pintor y escultor, que le dieron un tratamiento y finalmente el tratamiento que le dieron fue por su cercanía con Jan Alay, otro bandolero, Trinidad, que mató dos personas acá, incluyendo un gran muchacho, un hermano de los Vargas, que era incluso ya abogado, deportista, mató a ese y atropelló a varios y andaba en estado o de embriaguez o drogado porque yo era procurador cuando ese caso pasó. Adalberto llevó el caso y nos sentamos y lo estudiamos y yo le planteé a Adalberto, aquí no hay un accidente de tránsito, vamos a manejarlo como homicidio y Regis, no sé por qué razón no quiso, Regis era el fiscal, que él presentara eso, pero yo soy el procurador, él es el fiscal, él es el supervisor de todo su fiscal y es el que maneja los casos allá abajo. Si sale del juzgado de intrusión como accidente de tránsito, yo no puedo cambiarlo en la corte como homicidio porque ya no se puede por un asunto técnico. O sea, hay que entender eso, la gente tiene que reflexionar, si usted anda en la calle, como sea que usted anda, no importa cómo usted ande, usted tiene necesariamente que saber que esa es su responsabilidad, esa es su responsabilidad y entienda que cuando usted coge un guía, usted tiene una ametralladora que puede matar mucha gente y los legisladores nuestros, sobre todo esto que van a comenzar ahora, revisen esa ley, sobre todo con la sanción, tres años, no tiene sentido, esa mujer lo que cometió fue casi un asesinato, casi un asesinato, que se castiga con la pena máxima, 30 años y solamente puede ser condenada a tres por la ley. Muchas gracias.